Ahí está el chorro adentro del auto. Ahí recién a la clienta de Gustavo le robaron el auto, cari. Chocaron acá en el triángulo, mirá. Está la señora acá toda golpeada, todo. Aquel auto le robó recién la puerta de la casa de Gustavo, de taller, cari. Ahí está el chorro adentro del auto. Ahí recién a la clienta de Gustavo le robaron el auto, cari. Chocaron acá en el triángulo, mirá. Está la señora acá toda golpeada, todo. Aquel auto le robó recién la puerta de la casa de Gustavo, de taller, cari. ¡Gracias!